¡Atención! ¡Suscríbete al canal! ¿Queréis repetir? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No se escucha nada, ¿eh? ¿Sí o no? Las palmitas son tiernitas, palmas, palmas, palmitas. Al de abajo de nuevo, se va a la maquinita. Y ahora sí, que 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 sí. ¡Suscríbete al canal! Sí, que sí, que sí. ¡Sí, que sí! ¡Ay, o no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!